hola amigos como siempre bienvenidos a otro nuevo vídeo donde te estamos informando de todo lo que está pasando en nuestro querido pulgarcito de américa hoy vamos a estar hablando de la captura de una mujer que intentaba o amedrentar a los habitantes de aguilares con señales de pandillas realmente todavía como dicen las autoridades siguen estando libre algunos pandilleros que no parecieran mi gente acá te voy a estar mostrando imágenes que se han compartido de esta mujer que realmente a simple vista no parece pandillera pero ella misma en vídeos donde la gente la grabó donde estaba amedrentando amenazando con unas señales que fue denunciada por las redes sociales realmente la policía sigue trabajando y hoy te vamos a estar informando qué ha pasado de esos tres doritos después pero como siempre antes de mostrarte la invitarte a que no se te olvide dejar tu comentario sobre este tema que es lo que tú piensas está bien que le han capturado no tú crees que por ser ser señas no y todo eso me gustaría que me lo dejaras en los comentarios además pedirte que te suscribas y le dejes dejes tu like en los comentarios dejes tu like igualmente acá te pongo mi número de whatsapp donde nos puedes llamar escribir y darnos también más directamente tu opinión sobre estos temas o cualquier tema de los que estamos tocando en cada una de la información de los vídeos que te subo en nuestras redes sociales bueno vamos a iniciar mostrándote lo que se ha dado a conocer bueno miren aquí es un bien claro dice miren la nota captura una mujer que intentaba e intimidaba a los habitantes de aguilares con señas de pandillas los hechos ocurrieron sobre la carretera troncal del norte cuando la detenida quien responde al nombre de claudia y annette vasque soriano de 39 años de edad fue capturada haciendo señas alusivas amadas frente al cementerio municipal de aguilares inmediatamente las autoridades desplegaron un dispositivo de búsqueda y en menos de 72 horas han hecho efectiva su captura en las próximas horas será remitida ante la fiscalía general de la república por los delitos de agrupaciones ilícitas y acá muestran imágenes mi gente de dicha persona ya capturada bueno esta y y y y Como te digo y acá está la imagen de esta sosodicha pandillera capturada en las últimas horas Como te digo las autoridades siguen reportando que siguen trabajando para exterminar a esos grupos A esas personas que realmente no aprenden o no quieren aprender Bueno amigos como les dije los invito a que se suscriban a mi canal Le den like e igualmente compartan el video del día de hoy Y espero seguirlo viendo, que me sigan viendo en cada uno de nuestros videos Que no se pierdan de la información de nuestro querido Pulgarcito de América Hasta pronto